En esta ocasión les voy a presentar otro ejercicio que se ha propuesto en el examen de ingreso del año 2013, el cual dice, si al resultado de la siguiente ecuación, 9 elevado al x más 3 elevado al x más 1 igual a 810, le sumamos 9, entonces tenemos. Y aquí se nos presentan los diferentes incisos. A veces no es necesaria una resolución formal del ejercicio. Basta un poco de razonamiento y podríamos hacerlo de la siguiente manera. Estos valores que nos presentan como solución, en realidad no representan el valor de la variable x. Estos representan valores que han sido aumentados en una cantidad de 9 a la variable x. Por lo tanto, para tener el valor de x, lo único que hacemos es restamos a cada opción ese valor y tendremos menos 3, menos 9, menos 9, menos 9, menos 9, y estos serían los valores reales de x. Los cuales vamos a ir probando en la ecuación y veremos con cuál de estos valores se satisface la ecuación. Empecemos por el inciso A, x igual a menos 3. Tendremos 9 elevado a la menos 3, más 3 elevado a la menos 3, más 1, menos 2, y eso es igual a 810. Notemos que en este caso obtendremos fracciones, ya que los exponentes son negativos, por lo tanto, descartamos el resultado, ya que no podríamos obtener un valor entero. Siguiendo con el inciso B, tendremos x igual a 0, reemplazando en la ecuación, 9 a la 0, más 3, 0 más 1, 1, igual a 810, lo cual a simple vista no nos reproduce 810, por lo tanto, queda descartado el inciso B. Siguiendo con el inciso C, tendremos 9 elevado a la 3, más 3 elevado a la 3, más 1, 4, igual a 810, 9 multiplicado 3 veces, 729, más 3 elevado a la cuarta, el 3 multiplicado 4 veces, 81, y eso sería igual a 810. Con lo cual, llegamos a la conclusión de que el inciso C, el valor de x igual a 3, cumple o satisface la ecuación, lo cual tomaríamos como solución, y esta respuesta coincide exactamente con el inciso C. De esta manera, el ejercicio quedaría resuelto.